Aquí está la fusión más completa Aquí está la fusión más completa En versión salsa ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más que nada Me hace falta más que tu presencia? Está mezclando Está mezclando El, 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 el El nuevo concepto DJ Samuel Samuel Benítez Se dio nuestro pasado Y los dos lo quisimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar ¿Qué más da? Seamos amigos Dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera Que el sudor de mi cuerpo Se caeré en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Si quisiste borrar A cambiar su vida Y en la mañana al despertarme Yo supe Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Ella es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Yo soy para ella Un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma Cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Mi vida Por siempre Le amaré Memes Mix Memes Mix Tu página mi tequera Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo que no te demoré Dime lo que no te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor De romper el temor Que te impide decirte Diseñador Diseñador grafe Leonardo González El arte digital Dime lo que no te demoré Como llego a ti Necesito alguna pista Hacerte el destino Tu has nacido Para mi Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decirte Quiero De llenar en tu vida El espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te vendo No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado Y yo Lo intentaré Ya no resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve Tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar En mi corazón Nena Si como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si como loca Te diste a morir Me amaste a morir Esta salsa Suena duro en Memes Mix Memes Mix Márchate Que nos vaya bien Aunque detrás de ti Se irá mi fe Pero esta sensación De que se nos rompió El saco del amor La sientes como yo Yo sé que tuve Tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar En mi corazón Nena Si como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Yo Sé que tuve Tus noches de amor Nena Así se mezcla salsa Soy el volcán Que te mueve Y se desborda Soy la verdad Soy el sello De tu historia Soy realidad Vivo y siento A mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Donde quedarás Este escrito En tu destino No habrá final Nuestro amor Es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes Como yo Ven Bésame Donde quieras Sin temor Nunca te diré Adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No sé sufrir No hallarás Ningún motivo Tuyo Hasta el fin Tú eternamente Mía Nunca te diré Adiós Salsa Mezclada por DJ Samuel Necesito para hablar Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción que está contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la noción Ten en cuenta que aún no sé Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte Oh no, 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 no Es que no entiendes tú Qué suerte Que a veces el amor Y es que no entiendes tú Y es que no entiendes tú Lo que es amar, amar, amor Amar a muerte Oh no, 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 no Es que no entiendes tú Aquí están los caballeros de la salsa DJ Samuel Benítez Memes Miss Tu página mini te queda Leonardo González El arte digital Me recordará cuando despierte Y me extrañará al no tenerme Me sentiré en sus brazos Y llenaré el espacio Con los detalles míos Que él hacía soñar Acariciar su piel Es una aventura En su mirar no ves Que hay una duda Es mía porque siente Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No es que sido yo ¿Quién le enseñó a sentir? ¿A dónde irás sin mí? ¿A dónde irá? Sin ella no soy nada Memes, memes ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasas sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? Que no quise de ti enamorarme ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua para vivir ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Escuchas lo mejor de la salsa Únicamente al estilo original de... ¿Cómo te hago entender que me faltas? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Ahora voy correctamente al starring& Lo recognise Lo he ido de la finestra Que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez Te ha sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar, si vives para amarte sirve en ser más Yo te di todas las noches de mi amor y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez se hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver cada vez otra vez Tú tendrás que volver cada vez otra vez Amor es como el nuestro que daña a mis pocos De cielo que en estrellas sin oír deseos De sojar una rosa y es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amados Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Memes Mix Tu página mini tequera Diseñador grafic Leonardo González DJ Samuel Benítez Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis copilas te han fallado Y se estrellaron En las curvas De otro cuerpo solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar De bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname 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 Porque visite otra luna De la mano De un cometa Cuando debía estar contigo Acariciando Las estrellas Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar Queriendo acariciar el cielo En otra piel y en otro lecho Y sin poderme escapar De bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Con el deseo Convertirte En fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Nos buscamos Tú y yo Cariño Por no estar Solo Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Cada día Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Memes Manex Manex